y por gran juego quiere decir checkmate Are you alright? Did you ever get the license plate of that lightning bolt that struck me? Where's Electro? He left. I'm not sure where to I think I might have an idea I'm coming Electro Your power play ends tonight Tonight Electro dances with the gods Diablos Todavía esto no termina Que genial que es esto Muy bien, esto continúa No me había acordado Y eso que lo pasé Pero No me había acordado Y ahora tampoco me acuerdo de como vencerlo Así que estamos medio No, si Muy perdidos Ok Y esto Ah, esto le agrega realidad al juego Traje de Spidey Dañado pero a full Electro will be unstoppable If I don't end this here and now Ok Ok Si, si Spidey Pero Decime vos como lo hago Así? Ok Vamos Vamos No, no se puede vencer así de esa manera Cuando es Ultra Electro Bien, 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 bien Bien, bien, bien Ahí está Tengo que destruir todos los cuatro de estos conductores para sacar la torre Ah A little busy right now Electro First you then The world Bien, 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 bien There Try recharging now Sparky Diablos Diablos A lightning staff ¡Esto se debe de ser desplazado! ¡Muy bien! ¡No me lo activas! ¡Me están haciendo bowling! ¡Bowling! ¡No bowling! ¡Bowling! Dios... a ver... ¿Cómo esperan que yo venza a electrocensión y no sinquiera me dan una señal de lo que hay que hacer? ¡Daría a mis web shooters para un jet jet ahora mismo! A ver, a ver... ¡No, no, no, no! Hay que ir más arriba, hay que ir arriba... no sé, no tengo ni idea A ver... ¡Bien! ¡Ah! ¡Ok, ok! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Bien! ¡Hay que subir así! ¡Diablos, diablos, diablos! Voy a grabar... ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sube, sube, corazón! ¡Que te persigue Electro! ¡Ay, no, 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 no! ¡Diablos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡La mula al burro! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Sube! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ahora! ¡Vueltita, vueltita por ahí! ¡Vueltita por allá! ¡Vueltita por acá! ¡Dale, dale! ¡Vueltita, vueltita! Creo... Creo que hay que ir acá arriba... ¡Ay, no te puedo creer! ¡En serio! ¡En serio! ¡Pero qué hago acá arriba, entonces! ¿Pero qué hago acá arriba, entonces? Algo... Algo... Algo tiene que ver estas cosas que están acá... ¡Ajá! A ver... Vamos a hacer que explote... ¡Vamos! ¡Explota, tonto! ¡Explota! 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 A ver... ¡No cambio nada! ¡Nada! 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 ¡¿Cómo era?! ¡¿Cómo era?! Yo sé que tenía que ver algo con estas antenas... No me molestes, vete a la vista. ¡Aaah! Por supuesto, ya hay otras cosas. Ok, ok. Media hora, acá tompeando... Primero tengo que disablar los capacitors a través de los lados Si Electro no flashe, me llame primero Bien, jeje Vamos a agarrar un poquito de telaraña porque no me queda tanto Vamos, vamos, vamos Ya puedo, ya puedo, ya puedo, siento que puedo Allá Bien, ¿y ahora qué? Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ahora, ahora Bien, 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 bien Uy, dale, dale Diablos ¿Vieron cuánto interrumpen los gameplays? Bueno, eso Dale Diablos Nota para el lado Evita las minas electrificadas Bien Bien Oh, oh Bien, 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 bien Necesito que vengas aquí, Electro Deja que sea nuestra última batalla Deja que sea nuestra última batalla Dale, dale, dale Dale a esto A ver Electro es invulnerable en su forma de de写ina Bien, bien, bien Vamos Ay no te lo puedo creer ¿Necesitaría una curita? ¿Alguna por acá, señores y señoras? Ahí hay un atelar ahí, bien, es cierto Hay que ir hasta el otro extremo para agarrar banditas o curitas, diablos No Blackbird, no Helicarrier, no Fantasticar, no Reinforcements ¿Dónde está el amor, gente? ¿Dónde está el amor? Bien, bien, voy a traducir esa broma porque se lo merece No hay Helicarrier, no hay Cuatro Fantásticos, no hay Vengadores ¿Dónde está el amor, gente? ¿Dónde está el amor? Es verdad, ¿dónde está? Muy bien, vamos Bien, 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 bien Bien, bien, dale Bien, bien, dale Muy bien Diablos Ahí, ahí Ahí dale esto Ah, ¿en serio? Ahora solo un golpe Oh, no Muy bien, ahora volvé para acá A ver, dale a uno de estas cosas, por favor No, 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 no No, ¿por qué no le das ahí a justo a eso? Cuidado como tu futuro termina Bien, 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 bien Vamos, Spidey, vamos, Spidey, vamos, Spidey Vamos, Spidey, vamos, Spidey, vamos, Spidey Vamos, Pedro ¡PEDRO! ¡Tú puedes! ¿A quién se le ocurre hacer un edificio del tamaño de las torres gemelas? Lamentablemente Ah, pero no iban a saber No iban a saber que iba a pasar Ah, ok ¡Vamos a ver nuestra última batalla! Esto va a mostrar que bueno vengan porque la gente es maldita Muy bien, muy bien Ya queda poco ¿Qué has hecho para mí? Bien, lastimándote Vamos, solo esto más y ya está, yo creo Bien, 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 solo uno más, solo uno más Solo más Solo más Solo más Muy bien, muy bien Ya está Bien, 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 bien Dios mío, no, 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 esperen, esperen, esta es una risa muy nerd, porque, ay, ay Dios, ay, me están zumbando los oídos y me están ardiendo en este momento por esta broma, no, no, en serio, yo me preguntaba qué significaba lo que decía en este diario cuando terminé el juego, en mi infancia, cuando, 10 años antes, y ahora lo entiendo, El increíble Thor salva a la ciudad de Electro, el poderoso Thor, mejor dicho, perdón, ay Dios mío, Jonah, Jemison, JJJ, ay, desgraciado, no, no, esta es una risa muy nerd, tiene que ser recordada para toda la historia, y, ay, no, no, en serio, esto es muy zarpado, no, no, se pasaron, la verdad que se pasaron, se pasaron. Con esto se reivindica todo el juego, de lo tonto y fofo que es, por favor. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, sí, fighting. Necesito un nuevo agente. Full house, aces over kings. Me gané otra vez. Genial. I was never any good at poker. No, so close, so close. If it weren't for Spider-Man, I'd be a God now. Would you shut up? No. ¿Sabes en los otros juegos? Todo lo que sé es el poker. No, pero quizás ellos conocen algunos. ¡Hey! ¿Sabes cómo jugar a go fish? Ok, Vicarious Visions. ¿Wes Merritt es un mutante? ¡Lo sabía! Hey, ¿están los X-Men contratando? Ok. Bueno, alguien, alguien, alguien tiene que arruinar a los malos chicos. Hey, creo que sé a ese chico. ¡Es Spider Gap! Ok, es una referencia a todos los que hicieron el juego, obviamente. Yo puedo asegurarme que estaba haciendo eso la vez que pasé aquí. ¿Dónde va? Ok, eso viene directamente de tu depósito de seguridad. Ok. ¡Wow! Él también hace ventas. ¡Oh, parece peligrosa! Ah, bueno, Carl ¡not en otra vez! Es una vez tercero esta semana! No debugger, no ram… ¡Chace Dave! …¡Mek Dave va a caer! ¡Bien! Creo que Ben es en los normales. Sí, es una buena textura, buena contrastura. ¡Brent! Esta vez, eres responsable. Creo que hay más de ellos. Debería mirar. ¡Muy bien! Así terminamos este gran e increíble juego. ¡Guau! Espero que no se esté escuchando esa cortadora de césped desde afuera. ¡Maldita sea! Si es así. ¡Y bueno! Terminamos. Costumes. A ver qué ganamos. Venom Tierra 2. No. Venom 2. A todos ustedes que no han leído Earth-X, Spidey fue suficiente para modelar el vestido de Venom 2 para ustedes. Ok, ok. No importa. No me importa. ¡Bien! Así que... Selección de nivel. ¿Cuántos niveles había? Ok, había muchos. Ok, ok. Así que bueno, vamos a hacer lo mismo que hice en el anterior juego. Voy a hacer un bonus con el entrenamiento que sería como la precuela, pero al final, ¿vieron? Y bueno, disculpen por esa risa tonta, pero lo tenía que hacer porque en serio me reí. Me reí porque no había entendido el chiste y ahora lo entendí. Lo entendí desde... No lo entendí hace 10 años y hoy, 10 años después, lo entendí. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Se reivindicaron totalmente con este juego al final. Con esa broma, en serio. ¡Ay, bien! Así que bueno, ¿qué sigue en la lista de juegos de Spidey por jugar? ¡Ah! Spider-Man 1, la película. Hmm... Me pregunto si a ustedes les gustará. Yo creo que sí. Nos vemos para la próxima. Dale like a ver a los favoritos. En la descripción del video está mi página de Facebook donde le puedes dar like. ¡Y listo! ¡Nos vemos! ¡Chau! Soy Spidey Iron, primo de Pedro, Spidey. ¡Chau! 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 Gracias.